Hola que tal amigos y amigas, solamente para comentarles que el día de hoy vamos a presentar un cargador que es diferente a lo que ustedes han visto en los diferentes videos Un cargador en el cual funciona con las especificaciones que yo les voy a estar dando, entonces sin más relación, suscríbanse, apoyen con un gran adioso like Y pues ahora si, empecemos, por cierto es de iPhone, es accesorio, así que espero que les ayude y les sirva ese accesorio Si no lo hay, no disculpa, pero yo lo conseguí y pues bueno ya les diré abajo en los comentarios cuánto lo conseguí y lo conseguí por Amazon ¿Sale? Amazon ha seguido muy bien todos los productos que yo he pedido, así que pues si nos patrocinan, créanme que lo vamos a lograr con todo lo que ellos nos puedan traer ¿Sale? Esperando que les haya, que les guste y pues bueno, sin más dilación, empezamos Hola que tal, bienvenidos a este gran canal de Fresca y Aventuras Experiencias Y otro método de la batería que podemos utilizar para que ustedes rinda su celular correctamente es este Una de las cosas es dejarlo, bueno ya cuando esté al 20% lo pueden cargar Yo lo cargo hasta el 2% realmente, yo honestamente lo digo porque pues lo he hecho al 2% hacia adelante ¿Qué quiere decir? Que desde el 2% empiezo a cargarlo, a cargarlo, a cargarlo, a cargarlo, perdón Y una vez que ya llegue, yo porque yo lo cargo al 100%, no sé ustedes, pero lo recomendable de Apple que nos dice en la página es Del 20% hasta ahí dejas de cargarlo, lo vuelves a cargar y lo das hasta el 80% Yo lo dejo hasta el 2% o 3% o hasta el 10%, créanme que hasta el 10% lo dejo y lo voy cargando hasta el 100% No lo dejo cargando en las noches, eso sí también les dejo entendido para que ustedes lo chequen Porque realmente es un desgasto también de la batería Se puede hacer pero solamente con los cargadores de cuadrito que nos traen en el Apple Eso sí los puedes hacer porque llega al 99% y después llega al 100% O sea, nada más le da un ciclo, un ciclo no, perdón, un porcentaje de batería Entonces a eso sí les recomendaría Pero yo lo dejé una vez, déjenme decirles, déjenme decirles Yo lo dejé con un MagSafe No, no MagSafe, no Fue con el cargador de 20W y con el cable USB ¿Y saben cuánto tiempo se gastó de batería? Se gastó bastante Del 90% que tenía del iPhone tenía 88% Entonces ustedes díganme si es recomendable o no utilizar un cargador extremo Entonces no hagan cosas innecesarias Si es que no lo acaso lo vayan a hacer así De que, ay es que las noches yo lo cargo mis equipos y todo No, preferible que lo abusen en el día Lo cargan si es que es el 20% lo dejan de utilizar Porque es lo recomendable Porque si ustedes lo usan para redes sociales, para Bluetooth Para, si me entienden ustedes, juegos y todo Puede que el desgaste de la batería también les afecte Entonces también no lo veo muy recomendable Lo que recomiendo para que la carga sea efectiva Carguen al 20% si ustedes gustan O si quieren hacerlo como yo, al 10% Y después lo cargan hasta el 100% adelante Yo, yo les recomiendo que si ustedes gustan hacerlo adelante Yo lo hago así, no me ha afectado en eso Pero solamente con la carga de la de 10 watts Que es la que tiene el celular No, 5 watts me parece Entonces no hay tanto problema Pero el otro si se me hace más complicado Si compran más de watts Entonces ahí si ya No sé si sea de 5 watts o de 10 No me acuerdo muy bien Pero bueno, total La cosa aquí es aprender un poquito más del ahorro de batería En tanto también para el ahorro de batería Pues hay que minimizar las cosas Para que no haya ningún inconveniente con tu iPhone ¿Qué aplicaciones vas a usar? ¿Qué aplicaciones vas a permitir las notificaciones? Todo porque también se desgasta tu celular Es complicado tener un iPhone Pero ya después agarrando el método Tú lo vas a tener así de rápido y fácil Como yo les he dicho muchas veces Hagan ahorro de batería Para que les rinda un poquito más el ahorro de batería De hecho, fíjense una cosa A mí el iPhone ese de 2016 Me estaba ahorrando un poquito Pero el ahorro de batería Hasta el 11% Fíjense, el ahorro de batería Cuando lo hice con el normal Hasta ¡Gracias! 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 Yo la quise pegar aquí Pues se ve padre Me gustó Y pues bueno ¿Cómo va conectado? Muy fácil Se despliega De hecho, está desconectada esta parte Bueno, no está desconectado Porque no tiene carga aquí Entonces Se quita esta parte Se pone aquí O sea, primero se pone aquí el celular Y a una vez que se ponga Ya lo podemos asegurar Con la otra parte que viene superior Que es esta Déjenme decirles Es esta, miren Es esta Y nada más la colocamos Nada más que estoy ocupando dos manos Y listo Escucharon ese click Puede ser fail Y puede descargarse en cualquier momento Esta pila Entonces Mejor no lo quiero hacer así Y ya después cuando no lo tenga Pues adelante Pero esto solamente lo utilizaría en viajes En otros lados Y así ¿Por qué? Porque realmente me es factible así Y les demuestro que sí sirve al 100% Entonces Este Si quieren ir Recuerden comprarse Un equipo De Un Un accesorio de estos Para que su carga sea exitosa Al momento de que vuelvan a cargarlo ¿Sale? Entonces Este Me parece que es de 2000 Y cachito De mil amperios Aquí me debe de aparecer Sí 2525 mil amperios Ya depende de su De su equipo Por ejemplo El mío aguanta una carga y media Porque tiene 1800 mil amperios Creo que también los otros Otros equipos Tienen 1800 mil amperios Pero Pues bueno Este Les va a servir bastante Porque pues Para rendirle Todo el día Si lo va a hacer Hasta un día y medio O sea Les va a rendir bastante Entonces No hay tanto problema Pero no lo dejen conectado En las noches Tampoco Este tipo de accesorios Ya que si ustedes lo hacen Ya saben Desgaste de batería Carga muy rápido Eso me ha sorprendido Muchísimo Por eso les digo Que cuando vayan a un lugar Les dejenlo conectado con este Lo guardan en una cangurera En algún Este Algún tipo donde Usa una mochilita o algo Se esperan unos 30 minutos Y ya verán La carga que es muy rápida Se va a calentar Porque pues obviamente Es una carga inalámbrica Pero les va a facilitar Bastante ¿Sale? Entonces Aquí está su Su apartado Y con eso es más que suficiente Eso es lo que Quería mostrarles En un video Y en parte Tiene para tipo C No hay cierto Es este Cargador universal Del normal Ya me acordé No es tipo C No es cierto Entonces Este es el cargador Que ustedes lo conectan Y también carga el celular Por si se desgasta Esta batería Ya lo cargan aparte Y sin problema También carga O sea Carga aquí la batería Y carga su equipo Entonces Una por otra Ahí va por Eso es lo chido De esta batería Que les quería mostrar Sale Entonces También Ese es uno De las cosas Que también No se quiere Pues adaptar ¿No? No sé si también Del iPhone 6 Porque déjenme probarlo Y lo ha podido Agarrar Porque Pues yo creo Que es el mismo Tamaño Entonces Este No hay tanto Problema En ese aspecto Porque como yo No tengo el iPhone 6 Como yo les había dicho Solamente tengo El 5S El DS 2016 El Bueno Otro Otros dos más Pero de los que yo he comprado Y he adquirido Con ustedes Es el S 2016 Y el 5S ¿Verdad? El iPhone 4 Que lo teníamos Anteriormente Pero pues bueno Estos equipos Están muy pequeños Para poderles rendir Entonces Quiero saber Si sí Este es el iPhone 6 El grey El grey Este sí es Todos los accesorios Son originales La pila ya no Ya es como Tipo Genérica Ya no lo vas a poder Encontrar Pues en cualquier otro lado Y pues bueno Entonces Vamos a ver esto Sí Exactamente Sí se adapta Al iPhone 6 Entonces 100% Es Confiable Desde el 6 De hecho En las páginas Te dicen Así que no Pasa nada Desde el 6 El 7 Del 8 Del S 2020 Y Nada más Creo que nada más Son esos equipos Para que se adapte Este cargador Es bastante útil Háganlo Sin problema Para que ustedes Puedan hacerlo Sin ningún Inconveniente Vamos a ver Si carga va Ahorita no tenemos La carga suficiente En este iPhone Porque pues me dijo Mi mamá Que lo íbamos a Querer este Cargar ¿no? Ahorita no tiene Nada de carga Pero miren ustedes A ver Déjenme Me lo pongo aquí Déjenme Me lo prendo Ahí va Aper Ahí está Y ahí queda Miren Ahí está cargando Y aquí ya está cargando De este lado Ya vieron Y ahorita ya que Creo que se va A poder prender Entonces Este Ahí está Miren Ahí está Este 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 lado Es cuando ustedes Están viendo Que el cargador Empieza A cargarse Entonces Si funciona Y ya cuando Tenga lo que es Este Ya las Las estas Digo porque Es un ejemplo Y ya se van a vaciar Uno Dos Tres Hasta que llegue Hasta el último Ya lo podemos cargar Si no Pues entonces No les va a servir De nada Este tipo de cargador Entonces Quería mostrarles Este tipo de cargador Porque es importante Que ustedes también Lo sepan Cuando tengan un iphone Tengan por separado Eso Después les voy a mostrar También el apple watch Todavía no los muestro Pero pues Ya en un próximo video Se los voy a mostrar Y que funciones tiene Y como funciona Y todo Pero Les voy a decir una cosa Yo lo único Para que yo lo uso Es Cronómetro Hora Y este Fecha Es lo único Que para eso Yo lo ocupo Y notificaciones Notificaciones Cada notificación Que me llegue Pues ahí lo reviso Es lo único Para Que es lo que yo Este He tenido Este pues Aparato Este Apple Watch Entonces pues bueno Ustedes síguenme En los comentarios Que más quieren Que saquemos Ya les di Un punto de vista Que es lo más importante De este Ahorro de batería De todo este tipo De cosas Y disculpen mi peinado Porque pues Tuve un largo día Al día de ayer Bastante Diría yo Cuando ni siquiera Me he arreglado Ni siquiera Me he peinado Ni siquiera Me he quitado La barba Nada de esto Y ni siquiera Me he quitado La playa Pero Créanme por seguro Que no vuelo tan mal Nada No se crean Pero realmente Quiero decirles Que muchas gracias A todas las personas Que me han apoyado En este transcurso Las que voy conociendo Y pues bueno No se queden Sin comentar Suscríbanse Denle manita arriba Para que nosotros Podamos sacar Más contenido Y que ustedes Se puedan Un poquito divertir En la zona de confort Que ya no estén En lo mismo Y que puedan salir Un poco Pero siempre y cuando Pues obviamente Es Traerse su Calle 95 Es el único Para que ustedes Si se van a ir A un lugar concurrido Tráiganselo Lamentablemente Yo no pude Traérmelo Porque pues no No me lo No tenía Ya se me habían acabado Pero tuve El cubrebocas normal El plisado Entonces este Pues bueno Si pueden En donde hay Más lugares concurridos Cúbranse con el Calle 95 Sino con el otro Que es el Pues el normal El quirúrgico Que así le llamamos ¿Sale? Entonces pues bueno Espero que les haya ayudado No se olviden de comentar De suscribirse Este Díganme en los comentarios Que más quieren Recomendaciones De parte mía Y más Para este Más contenido Se los voy a sacar Conforme Vaya saliendo Varios videos Y si ustedes Quieren que hagamos Otro video De rendimientos De comparaciones Y todo Lo vamos a hacer Sin problema Yo lo que quiero Tratar de hacer Con ustedes Es que ustedes Tengan una buena Confirmación De sus equipos Cuando ustedes Lo quieran adquirir Recuerden que Aliexpress No es 100% Yo les dije 100% Este Que les pueda traer Que se les Vaya A hacer un equipo Con excelencia Puede tener sus fallos Ya les dije El por qué Pero con una tienda Un poquito más Que esté en su lugar En su En su lugar de Confort Que esté más cerca De su sitio De su casa De su hogar Donde estén Están residiendo Ahí lo puedan conseguir Sin ningún inconveniente O sea Las tiendas externas Pero pues Ahí cerca De sus domicilios Pero aquí Ya va El parte Del Si tú quieres Hacerlo Y aventurarte A esto Como yo lo he hecho Adelante Yo lo hice Porque yo los he querido Los iPhones Desde antes Entonces Este Realmente Me han servido Y me han ayudado Me han ayudado A experimentar Un poquito más Del uso Y de lo que yo Le he estado viendo Así que pues bueno Este Ya se Está haciendo Largo el video Pero espero Que de su apoyo Lo tengamos Y que así Como ustedes Lo están haciendo Nosotros nos vamos A esforzar Para poder sacar Más contenido Y editar Un poquito más El contenido ¿Sale? Bien Ahorita ya aprendió Ya aprendió Miren Y es con este Es con el mismo Yo ni siquiera Le he tocado nada Y aquí está Miren Todavía sigue cargándose Y aquí ya aprendió Cuando aprendes Que obviamente Ya funciona Sin problema Aquí el tema es No lo carguen tanto Bueno En fin Entonces pues bueno Pasen un bonito día Este Alégrense Este Diviértanse Y hagan todos Sus propósitos Para que los puedan Cumplir sin problema Y si no los cumple No pasa nada Sigan Este Teniendo sus cosas Como deben de ser ¿Sale? Ahorita se escuchó Un ting Es cuando se cargó Ya el celular Bien Ahorita ya está La carga de 3% Se cargó un 3% Entonces pues bueno Total Sirve Entonces Este A partir del 6 Casi son los mismos Tamaños Entonces el 6 El 7 El 8 El S 2020 Esos 4 equipos Funciona sin problema El que yo les estoy diciendo No sé si todavía esté Pero yo se los voy a dejar Aquí abajito Este Y ese lo compré Por Amazon Ese no lo compré Por Aiexpress Lo compré por Amazon Y pues bueno Espero que les haya ayudado No se olviden de comentar De suscribirse Y si llegamos a mil suscriptores Créanme que de mi parte Vamos a tener muchísimas cosas más Que mostrarles Claro También de parte de videojuegos De iPhone De actualizaciones Y que más Nos viene En este tipo de cosas Si lo quieren Y se lo quieren Adelante Yo primero los pruebo Primero pruebo actualización Y posterior a ello Ya pruebo lo demás Porque si yo les digo Que Ah salió este Pero yo no lo pruebo Entonces ¿De qué sirve Que ustedes Lo estén Ahí viendo Pero pues bueno Espero que me entiendan Sepan como es el tipo de cosas Así que pues Cuídense mucho Cuídense harto Les mando un abrazo Virtual Haciéndonos que Nos vemos en el próximo video Mis ojos ya están Casi lloran Están un poquito desvelados Pero pues bueno No pasa nada Total Aquí también Vamos a demostrar Que nada de Nada de Pues podría decir Ese maquillaje Ni nada Todo a lo natural ¿Por qué? Porque así son los videos Así deben de ser los videos Cuando tú le estás presentando a alguien Así los vamos a hacer Todo natural Nada de maquillaje De mi parte Y de mi parte Si otras personas Quieren Hacerlo así conmigo Y quieren hacer otras cosas Decir que Ay es que esto Para que salga bien Adelante Lo pueden hacer Pero De mi parte Todo natural Nada de esconder Aquí estoy Mis imperfecciones Y bigotito Y todo Así voy a salir Tal cual No me gusta Ese tipo de cosas De maquillaje De filtros De nada Todo natural Para que ustedes Nos vean Sin problema Igual Aquí estoy Todo conforme Al plan Todo conforme A que nos estén viendo Natural Natural Somos naturales Cielos Que macizo Entonces cuídense mucho Nos vemos en un próximo video Y pues Gran abrazo Y próximos días Que les estemos Acordando Con más cosas ¿Sale? Cuídense mucho Recuerden que Vida es solo hay una Y nos vemos En un próximo video Bye Disculpen En el modo En donde estamos Pero No sé cómo De llegar Un paquete Y pues Espero que sea eso Un paquete ¡Suscríbete al canal!